Chicos, ¿cómo están? Nuevamente el curso de Biología. Hoy día vamos a continuar hablando sobre el tema que quedó pendiente, pues, ¿no? La clase pasada. Nos quedamos en qué? En la ley de Mendel, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar sobre la herencia mendeliana. Y hablamos sobre la genética, que estudia la genética, la nomenclatura, ¿cierto? Ya sabemos lo que es el hilo dominante, el hilo recesivo, ¿verdad? Homo cigote dominante, este, homo cigote recesivo, hetero cigote. Ya tenemos noción acerca de ciertas nomenclaturas, de ciertos nombres. ¿Qué nos falta saber ahora? ¿En qué lo utilizamos, no? ¿En qué se utiliza? Bueno, te cuento que la herencia mendeliana, ¿sí? Habla de Gregor Mendel, que es el padre de la genética. Él, bueno, él gracias a los estudios, ¿no? A las investigaciones que realizó en una planta específica, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Y descubre todo lo que es el mundo fantástico e increíble de la genética. Y por eso es el denominado padre de la genética. Bueno. ¿Qué es lo que hizo entonces este Gregor Mendel, ¿sí? Él estudió los guisantes, o más conocido, como su nombre científico, como Pissus sativum, que es una plantita que nosotros conocemos como albergita verde. ¿Comía las albergitas verdes? Claro, muy bien, así, ¿sí o no? Sí. Pero estas albergitas verdes, ¿sí? Cuando nosotros vamos y lo compramos en el mercado, vienen en semillitas, ¿verdad? Con bastantes albergitas dentro, en su interior. Estas albergitas pueden ser de varios tipos, ¿sí? Las albergitas, hay algunas que son... ¿Cuál es la forma de la semilla? Algunas. Mira el cuadro, algunas son lisas, otras son rugosas. Algunas son color amarillo y otras verde. Algunas otras tienen la vaina hinchada y otras la vaina constreñida. Algunas tienen la vaina color verde y otras la vaina color amarilla. La misma planta, algunas poseen flores púrpuras, otras flores blancas. En algunos casos, la ubicación de la flor. Por una se ubica en las uniones de las hojas, mientras que el otro grupo se ubica en las puntas de las ramas. En cuanto al tamaño, hay plantas que son altas, aproximadamente de 1.8 a 2 metros de longitud, mientras que a otras se les conoce como enanas, porque vienen de 0.2 a 0.4 metros, ¿ya? Son diferentes. Si te das cuenta, en el cuadro figura rasgo dominante y rasgo recesivo. ¿Por qué es dominante? Pues porque son las que se van a expresar en su mayoría de acuerdo a la ley, lo que presenten, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hizo Gregor Mendel? Él hizo varios cruces, de los cuales obtuvo tres leyes. La primera ley, ¿sí? Conoció también como primera ley de Mendel. Dice, ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. ¿Tú te acuerdas que llamábamos híbridos a quién? A mí, cuando tenía un alelo dominante y un alelo recesivo. O sea, una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿verdad? Ya. Te dice que la uniformidad de los híbridos en la primera generación. O sea, que la primera generación, todos los híbridos son iguales. Dice, cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos, o sea, homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación, o sea, la F1, son iguales. ¿Ya? Dice, Mendel llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de guisantes, amarillas y verdes, pues siempre obtenía de este cruzamiento variedades de guisantes amarillas. ¿Cómo es esto, mis? Lo que hace Gregor Mendel es cruzar, mira, vemos la diapositiva anterior. Te dice, rasgo dominante y recesivo. En cuanto al color, 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 en cuanto al color, dice dominante, amarillo, recesivo, verde. ¿Sí? Entonces, ¿cómo expresamos? El color dominante, vamos a ponerle una letra, A mayúscula. El A mayúscula que significa que es un amarillo. Y el recesivo tendría que ser minúscula, A minúscula. ¿Y de qué color sería el recesivo? Verde. ¿Por qué? Porque en cuanto al color, el dominante es amarillo y el recesivo es verde. Entonces, ¿qué es lo que hace Mendel? Va a cruzar plantas cuyas arbrejitas son, y de color amarillo, puro, mostivote puro. Entonces, le pone A. Y color verde, lo pone como A minúscula. Cuando cruza estos dos, se da con la sorpresa que todo el intercruzamiento, mira, de acá va a sacar una A, y de acá una A, que te queda un heterocigoto. Un heterocigoto. Y visualmente, lo que nosotros observamos, ¿qué va a ser? A mí, si tiene A mayúscula y A minúscula, es un heterocigoto. Sí, y se va a expresar el rasgo dominante. Siempre se expresa a mí, visualmente, el rasgo dominante. Entonces, ¿sería qué cosa? El color amarillo. Por eso te dice que cuando él cruza las amarillas con las verdes, todas le salen amarillas. Y a él le parece raro, porque todas me salen amarillas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Voy a volver a cruzar. ¿Qué cosa voy a cruzar? Estas amarillas heterocigotas las voy a cruzar entre sí. Y ahí es donde obtiene, ¿qué cosa? La segunda ley. Porque estos, a esta primera línea, ¿te acuerdas que te dije que es la línea parental? Sí, son los padres. Los hijos en la F1. Y en la F1 de este cruce, me sale un heterocigoto. ¿Ya? Me salen todos heterocigotos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Gregor Mendel? Agarrar dos de estos heterocigotos y cruzarlos. Acá está la segunda ley de Mendel. Agarra un heterocigoto y otro heterocigoto de la F1. Los cruza. ¿Qué te dice la segunda ley de Mendel? Ley de la separación o disyunción de los alelos. Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación. Claro, de la F1, el agarra. Sí, del experimento anterior. Las amarillas, que son heterocigotas. A mayúscula y a minúscula. Y las polinizó entre sí, las cruzó. De este cruce, obtuvo semillas amarillas y semillas verdes. En la proporción de 3 a 1. O sea, un 75% amarillas y un 25% verdes. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial. O sea, en la F1. Vuelve a manifestarse en esta F2. Claro. Mira, él cruza dos amarillas. Acá está. Mira la diapositiva. Cruza dos amarillas heterocigotas. Esta amarilla heterocigota, ¿qué alelos me brinda? Un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Qué me brinda esto también? Un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, vamos a hacer un cuadro de doble entrada para cruzarlos. Arriba, ponemos los primeros de acá. A mayúscula y a minúscula. El alelo dominante y recesivo. Y acá, el otro. Alelo dominante y el alelo recesivo. Ahí están los dos que vamos a cruzar. Y cruzamos. Este con este que obtengo, mis homocigotes dominantes, sí. Porque los dos son iguales y son mayúsculas. Este con esto que obtengo, heterocigoto, mis heterocigoto. Este con este también heterocigoto. Y estos dos, homocigoto pero recesivo, mis cláusulas. Y cuando los vemos, ¿qué obtenemos? ¿Que este de qué color va a ser? Ah, mis, ese es dominante, ese es amarillo. Acá, mis, hay un dominante y un recesivo. Y se va a expresar el dominante. O sea, va a ser otra vez amarillo. Aquí ocurre lo mismo. Y aquí tengo dos recesivos. Entonces, ¿qué se va a expresar en los dos recesivos? El color recesivo. ¿Cuál era el color recesivo, mis? El verde. Entonces, hemos cruzado y se obtuvieron cuatro abelgitas. De esas cuatro abelgitas, tres eran amarillas y una sola verde. O sea, si ese es el 100%, ¿cuánto tengo? Veinticinco por ciento, 75% amarillas y veinticinco por ciento verdes. Te dice la proporción genotípica. ¿Qué es genotípica? Gen, de genes. ¿Cuántos homocigotos dominantes tenemos? Un, dos, ¿qué más tenemos? Dos heterocigotos y un homocigote recesivo. ¿Cuál es la proporción? Uno, dos, uno. Mientras que en la proporción fenotípica, o sea, lo que nosotros podemos observar físicamente, voy a obtener que son, ¿cuántas tengo? Tres amarillas y una sola verde. O sea, en la proporción de tres a uno. Esa es la segunda ley de Mendel. Mira, a pesar de que te dice que en la primera generación, o sea, padres, los hijos, en los hijos todos habían salido amarillos, ninguno verde. Aparentemente el verde ya había desaparecido. ¿Dónde vuelve a aparecer el verde? En la siguiente generación, en la F2. Esa es la que ocurre también con nosotros. Porque de repente puede que tus padres te tuvieron a ti, ¿cierto? Y no hayas obtenido ningún carácter de tu papá ni de tu mamá. Pero de repente en tus hijos tienen los ojos de tu papá o los ojos de tu mamá. Algún carácter que aparentemente desapareció, ¿sí? Eso es viéndolo en tus hijos. Y si retrocedemos un poco, mis, de repente tú, como nieto, tienes alguna característica de tus abuelos. Algo que no tuvieron tus papás y que aparentemente ese rasgo haya desaparecido, pero que lo tienes tú. Por ejemplo, en mi caso, Yo tengo dos hoyitos. Estos hoyitos no los tiene mi papá ni mi mamá. ¿Quién los tiene? Mi abuelita. ¿Quién? Mi abuelita materna. Te das cuenta que ese es un rasgo, ¿sí? Un rasgo que no se heredó a mis padres, sino que se hereda a mí, que es la segunda generación, o sea, la F2. Y la tercera ley de Mendel, ¿qué significa? Mendel en la tercera ley dice ley de la independencia de los caracteres. Aquí vamos a utilizar ya dos caracteres, ¿sí? Que tengo una planta lisa amarilla. El liso era dominante y el rugoso es recesivo. El amarillo era dominante y el verde era recesivo. Entonces, acá tengo dos caracteres. La superficie lisa y el color amarillo. Le voy a poner... Habíamos puesto el color amarillo, letra A, ¿no? Dominante, ya. A mayúscula, amarillo dominante y liso. Le vamos a poner otra letra porque es otro carácter de superficie B. Al rugoso, verde. Verde es el color. ¿Qué color habíamos puesto dominante? A. Entonces, el verde es el recesivo. ¿Qué le pongo? A minúscula. El rugoso, ¿qué es Mif? Es un carácter recesivo respecto a la superficie. ¿Y el dominante cuál es Mif? Liso. ¿Y qué letra le puso? La letra B. B, liso, dominante. A. Entonces, este B minúscula vendría a ser el recesivo. ¿Y cuál es el recesivo? El rugoso. Acá tenemos, entonces, dos características. Amarillo y rugoso. Amarillo y liso. Y acá tengo... Amarillo, este... Verde y rugoso. ¿Qué gametos obtengo de cada uno? Yo mezclo estos internamente A con B, A con B, este con este, así. El primero con este primero, luego el primero con este segundo, el segundo con este primero y el segundo con este segundo. ¿Todos qué obtengo? A, B. Todos me van a dar A, B. ¿Y aquí qué me van a dar? También igual cuando cruzo cada uno entre sí, todos me van a dar A, B, L. Estos son los gametos. Cuando yo junto la F1, es la unión de estos dos. O sea, voy a obtener así. A, A, B, B. ¿Qué cosa? Híbridos. Voy a tener híbridos. Esa es la F1. ¿Y qué hace Mendel? Va a cruzar esa F1 entre sí. Va a cruzar esto con otro igual. ¿Qué galeros obtengo igual? Voy a cruzar. Este primero con este segundo que me da A, B. Este primero con este segundo, A y B. Ahora agarro el segundo que es la A minúscula. Con este primero, ¿qué obtengo? A, B. Y luego este con este, A, B. Ambos minúsculas. En el otro lado, exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Mi cuadro de doble entrada. Y una vez que yo ya hice todo mi entrecruzamiento, si tú te das cuenta, todo este cuadro solamente es el cruce de cada uno de los cuadros de doble entrada. Y lo único que tienes que saber es identificar. Cada vez que ves una letra A mayúscula, significa que es un color amarillo. Si lo ves minúscula, es de color verde. Si ves la letra B mayúscula, ¿qué cosa es? Liso. Y si ves la letra B minúscula, ruboso. ¿Ya? Mis, ¿y qué pasa si veo A mayúscula, una mayúscula y una minúscula? Va a dominar siempre la mayúscula. Por eso, cuando nosotros al final que obtenemos que todo lo que tú ves, los cuadros amarillos, son semillas lisas amarillas. Estas con puntitos son rugosas amarillas. Estas tres son lisas verdes. Y estas con puntitos son rugosas verdes. Es la proporción fenotípica. Es lo que nosotros observamos físicamente, porque si vemos los alelos, son diferentes.